Vamos a conversar con Ezequiel Lauden Casina, que es presidente de la Asociación Familiares y Víctimas de la Inseguridad Rosario. Buen día, Ezequiel. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde tienen que estar puestas las miradas? ¿Cuántas discusiones? ¿Qué estadísticas? Hay que buscar una solución urgente. Evidentemente se ha fracasado desde hace mucho tiempo esta parte, Ezequiel. Sí, más que estadística, vemos como que los mismos funcionarios políticos hacen una narración de lo que está sucediendo. Y lo digo así con esta expresión porque es como que ellos están en este momento en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Es decir, deberían estar gestionando o legislando la solución en vez de estar relatando lo que nosotros estamos planteando en todos los barrios con respecto a la inseguridad. Ahora, creemos que se necesite una decisión política y sobre todo el planteo que nosotros hacemos es que se tienen que dejar de tirar con los muertos, con los robos, con la pobreza entre ellos. Y de una vez por todas tener preparados cinco o seis proyectos, de los distintos que sean uno por cada partido político acá en la provincia de Santa Fe. Y así se pueda, digamos, dar una legislación que ayude al Estado, al Ejecutivo, al Poder Judicial y que ayude sobre todo a la sociedad. Porque lo que estamos padeciendo, la verdad que es insostenible, no solamente los robos predatorios con total impunidad, sino también ver que puede pasar una persona en moto por pleno centro y disparar y nadie hace nada. La cantidad de armas que hay, porque también hay un error. Nosotros como sociedad acá en Rosario nos acostumbramos al discurso que ellos nos dieron de que es todo disputas entre ellos, entre bandas. Entonces, ¿qué piensa un ciudadano? Bueno, no pasa nada, se matan entre ellos uno menos. No, lo que tenemos que entender es que esas armas que están en la calle son armas que después se utilizan para el mismo robo. Es decir, cuando a nosotros nos roban, nos pegan un tiro, esa arma salió de ese mercado negro, de esas bandas criminales que existen en la ciudad. Cuando matan a un niño o una niña que ingresa una bala por error en un domicilio o hieren a las infancias, eso también tenemos que ver. O sea, tenemos que notar que el Estado directamente se fue de los barrios, porque cuando vos permitís que todo esto crezca, hace más de 10 años que se está planteando, que hay informes periodísticos, que familiares y víctimas lo planteamos. Cambios de gobierno también, Ezequiel. Cambios de gobiernos, promesas de campaña. Cambios de gobierno. A ver, a nosotros nos dijeron en las anteriores gestiones de que no había que estigmatizar la ciudad. Ahí estamos viendo la respuesta por querer bajarnos nuestro reclamo, digamos. Que no había que estigmatizar la ciudad. No, es lo que estaba sucediendo. Los fusones de la vida que en su momento teníamos, que hoy no lo tenemos. Cambiaron gestiones, cambiaron gestiones, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Sí. Y no vimos nada que haya mejorado la situación. Pasa el tiempo y no mejora nada. Ezequiel, ¿se está viviendo con miedo? ¿Qué notas en los vecinos? ¿Se sale a la calle con miedo en Rosario? Si estás a la calle con miedo, saber que tu hijo está en la calle y no relajarte nunca hasta que lo ves llegar a casa. Claro. Estar constantemente mandándose mensajes, si estás bien, dónde estás. A la noche prácticamente circular. Depende de las zonas, obviamente. Pasa que ya ni siquiera estás exento en pleno centro, ni siquiera de las balaceras. Claro, eso. Porque Corrientes y Tucumán, donde balearon a empleados de comercio, es en pleno centro. Y pasó solamente una moto con un arma y disparó y no hubo un operativo cerrojo ni nada por el estilo para detenerlo. Entonces, esas son situaciones que a la ciudadanía le genera cierta incertidumbre. Anoche hubo un reclamo, anoche y antanoche, un reclamo fue en un barrio Rucci muy fuerte, donde se cortó un puente de acceso a ese barrio, que está por zona norte. Y los mismos vecinos en ese barrio se organizan por medio de WhatsApp, pasándose las descripciones del delincuente para salir a buscarlo. Como en su momento también lo hacían los repartidores cuando había un robo, iban a buscar al delincuente. Sabemos que esto termina mal, porque si no termina un delincuente muerto, va a terminar un ciudadano común. Y en algunos barrios de Ezequiel, ya con pancartas o pasacalles, anunciando lo que es la justicia por mano propia, mal dicha, porque entendemos que no es justicia. Pero, bueno, inclinarse hacia ese lugar que puede llegar a ser peligroso, más violento aún. Y parece ser que no es una cuestión de recursos, porque se arman grandes operativos, puede haber uno o dos días en donde se van a estar mostrando estos operativos, y después como que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Hace falta una intervención seria para ir al nudo de esa cuestión tan difícil, ¿no? Que no debe ser sencilla. Creemos que el problema que está acá también es que, ustedes lo escucharon hace un ratito, los operativos de las fuerzas federales son en conjunto con Tránsito Rosario. Sí. Entonces la pregunta es, ¿son operativos para ir contra el delito o son operativos recaudatorios? ¿Sí? Es decir, si vos nos pones a Gendarmería y Tránsito Rosario a pedir papele, es una joda, gente. Sí, es molestar a la documentación del vehículo. Molestar, entre comillas, al ciudadano, ¿no? Cuando está en otro lado el tema. Sí, porque con los vehículos se pueden cometer los delitos. Señores, nosotros en Rosario ya le hacemos 20.000 mapas del delito de dónde vemos que está el delincuente, de dónde sale e ingresa la moto, qué vehículos se utilizan, en qué barrio. El reclamo puntual, ¿saben cuál es? Cuando vemos ahora en el centro que están todos los operativos y los barrios. Claro. ¿Por qué no van a los barrios donde los barrios están pidiendo a los mismos ciudadanos que manden a Gendarmería? Sí, sí. Entonces, es por momentos incoherentes, por momentos tenemos operativos que los vemos que son recaudatorios, no son con fines concretos de decir, bueno, vamos a terminar con la inseguridad. No, falta una decisión política. Y ni hablar de que en la ciudad de Rosario padecemos lo que se programa desde una cárcel. Sí, claro. Sí, por eso hay una convivencia tan grande en toda la estructura que si no se va a esa raíz, a ese nudo y no se ataca allí, va a ser muy difícil de encontrarle una solución por más operativos televisados que se hagan. Esa da la sensación. Exactamente, porque si nosotros vemos que se organiza todo en la misma cárcel y es el mismo Estado el que lo permite, digamos. Acá hay claramente que solicitarle al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que se lleven adelante una serie de proyectos que ellos dispongan, que ellos hayan presentado en todo este tiempo, en todo lo que sea control del lavado de dinero, en lo que sea la prohibición en las cárceles de utilizar la tecnología por parte de las grandes, de las bandas criminales que son fuertes. Aparte tienen las visitas familiares y todo. No es que están aislados. Pero cuando tenés una cúpula que ha sido procesada, que está imputada, que está presa por narcotráfico, una cúpula policial y las estructuras están viciadas, es muy difícil. Exactamente. Es decir, además tenés la misma fuerza del Estado que están vinculadas, donde hay también fiscales, estamos hablando de fiscales detenidos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Por eso. Hay vínculos con sectores políticos. Convengamos que necesitamos tener un arco político que esté realmente comprometido con la situación. Hoy vemos que están todos en campaña, entendemos esa situación. Nuestra política es que hay que dejar de lucrar con la inseguridad, hay que dejar de utilizar la inseguridad con discursos vacíos, porque la mayoría hace años que está legislando, hace años que está en la política, y no nos ha podido resolver la situación, sino que ha ido empeorando. Sí. Y nuestra decisión también como familiares y víctimas, esperar a que termine la elección de este domingo, esperar que pase el lunes, y a más tardar el miércoles vamos a estar haciendo un nuevo reclamo en gobernación para que el gobernador Omar Perotti convoque de forma urgente a todos los sectores, a las asociaciones civiles, a las asociaciones intermedias. Sí. Y bueno, con el poder legislativo se pueda llevar adelante este pedido de seis proyectos como mínimo. Entonces, de ello está la Ley de Derecho y Garantía de las Víctimas, que es una deuda que tiene la provincia de Santa Fe para con nosotros. Y ojalá que, bueno, podamos de una vez por todas encarnar esta situación. Vivimos tranquilos. Ezequiel, te agradecemos muchísimo este tiempo. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Y ojalá que la situación mejore, mejore de verdad. Hasta luego.